¿Qué es la relación de las mujeres? Y además de repartir a la comunidad, a su familia, de reciclar el agua incluso, sin embargo no están consideradas en los puestos de toma de decisión. Entonces ellas están trabajando con el agua, gestionan el agua, tienen mucha relación con el agua, pero no pueden decidir sobre qué es lo que va a pasar con este recurso. Por eso es tan importante, porque del 100% de organizaciones comunitarias relacionadas al agua, solo 7% tiene como presidenta una mujer. Y también desde las juntas directivas, de las juntas de usuarios, solo el 9% pertenecen a estas juntas, son mujeres. Entonces realmente hay un porcentaje muy chiquitito de mujeres que participan en esos espacios en donde decides qué hacer sobre el agua. A pesar de que, como te digo, tienen esta relación más cercana, que además es una experiencia distinta a la que tienen los hombres con el agua. Bueno, en realidad es un paso súper importante el hecho de que ya estemos aquí sentados, Minagri, Minam, MIM, Sunas y ANA como Estado y cooperación por otro lado, porque nos permite articular todos los esfuerzos que tenemos. Porque en realidad no es que estemos haciendo un trabajo, no es adecuado que hagamos un trabajo por separado, que se está haciendo. Bueno, hay muchas cosas que se están avanzando, pero que se están haciendo de manera aislada. Este espacio nos permite articular entre todos los sectores y también con los gobiernos regionales para ver qué soluciones hay y para escuchar a las mismas mujeres. Porque han venido mujeres de todas las regiones para plantear sus problemas y sus soluciones, porque las mujeres son agentes de cambio. Ellas también tienen las soluciones a los problemas. Yo creo que lo rico de este espacio es que nos permite compartir experiencias entre las propias mujeres que son las usuarias del agua y las autoridades para empezar a planificar las políticas públicas que van a dar una respuesta adecuada al problema del agua.